Aturo Moran es Discomovil Maria Aturo Moran Aturo Moran Aturo Moran Aturo Moran es Discomovil некоторamente ay 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 ok 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 Señoras y señores. 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 Vamos a iniciar rápidamente. ¿Cuál será más rápido en el día de hoy? Y hoy es Aguantito, para el 8, para el 8, para el 8 ¡Mucho sabado! ¡Vamos a iniciar losπόtiles con sus amigos! ¡Saludamos señores y señores! ¡Déngalo bonito! Estamos iniciando hoy ¡Qué difícil, señor! ¡Venga, señor! Hoy lo presento a Brasil Un de mis con dos ¡Para hernia! Un de mis con dos ¡Para hernia! Un de mis con dos ¡Para hernia! ¡Para hernia! ¡Eres con su amor! ¡Eres con su amor! ¡Eres con su amor! ¡Eres con su amor!